Miren eso Hey, hey, hey mi gente como están Espero que lo estén pasando super genial el día de hoy Por aquí me encuentro con el señor André Gómez Que para que ustedes sepan acaba de abrir una cuenta de foodie Como él es fotógrafo y le gusta también la comelona como a mí El tipo dijo, oye voy a montarme una cuentecita de foodie Para poner fotitos y vainas Para recordarme con conciencia social Si señor, si señor O sea el man es consciente de lo que está haciendo Si, total Por otro lado, hoy vamos a encontrarnos nuevamente con Cocinera Mayor Porque les tengo una noticia Resulta que junto al señor Andrés y la señora Tato Arroyo Vamos a abrir una nueva sección en el canal En la que vamos a empezar a ir a ciertos restaurantes de la ciudad de Barranquilla Y vamos a empezar a degustar lo más básico que tienen Y lo más fuerte que venden Mi amor, ven Ay papi, ven Dos lucitas Mira para el piso, sirve Joda, yo nunca mira para el piso, siempre miro a la cámara papi Pero bueno, papi ahorita solo me cateamos en cositas Una chicha Entonces hoy vamos a ver si comenzamos con esta serie Gracias a los muy buenos comentarios que ustedes dejaron en el video que hicimos de comida mexicana En Rosa Negra Y hemos decidido como que unirnos para hacer esto Así que hoy comentaremos con un sitio que se encuentra ubicado en el centro comercial Plaza del Parque Vamos a agarrar un bus de Sobuza Que yo le digo gran bastardo Para que lleguemos allá y nos vemos en un ratico Es el de Rápido y Furioso Vamos a vivir experiencia Rápido y Furioso Adrenalina super fuerte Porque ese es el man que nos lleva Ya van a ver Señores, miren Ese es el man al que vamos a ir Papi, eso es adrenalina pura, viste Pero pura, pura, pura Señor, y nos reciben con musiquita cristiana y todo Listo gente, ya llegamos Estamos aquí en el centro comercial Plaza del Parque Ey, el bus se demoró más o menos alrededor de unos 10 minuticos Bueno, eso depende mucho de la hora en que tú te montes en dicho bus Depende también mucho de la ruta que tenga el mismo El pasaje me costó exactamente 2 mil pesos Y recomendaciones es que los tomes en horas que no sean picos Porque si no papi, te demoras una eternidad ahí Listo papá, ahora sí, estamos en el sitio Es este, se llama Shaking Burger and Shakes Aquí venden unas malteadas papi con unas burgers Uff, duro Un restaurante que combina y de muy buena manera Dos de las cosas más ricas que hay para mí Que son la hamburguesa y la malteada Una fusión brutal Está ubicado en uno de los centros comerciales más nuevos de la ciudad de Barranquilla Con una accesibilidad impresionante Ya que por su ubicación, muchos de los buses urbanos pasan por ahí O sea, es muy fácil llegar Tiene buenas mesas, decoración minimalista Como a mí me gusta Excelente ambiente Y por sobre todo, muy pero muy buen aire Lo siento, es que me gusta demasiado el frío Bueno, ahora sí, a lo que vinimos a comer Bien mi gente, estemos aquí adentro Imagínense a quién me acabo de encontrar por aquí Ya llegó Ya llegó la tato, ya estamos listos papi Y como siempre les digo Porque realmente tengo mucha hambre It's time to heart out Mi gente, aquí está la carta Me encanta que no te la ponen en la mesa Sino que tienen un mural gigantesco ahí en la pared Y como les dije, lo que vamos a hacer es que vamos a probar Yo creo que vamos a probar de todo Vamos a ver si compramos de todo, de todo lo que está aquí Mejor dicho, hoy es el día en que nos vamos a tirar a matar Vamos a probar una CHK Burger La Gran Barbecue Hot Dogs Malteadas Y eso es lo que a mí más me gusta Que son los Shaking Que son unas malteadas que tú puedes armar Desde la Mini, la Regular y la Grande La Mini 7000 La Regular 8500 Y la Grande 10.000 Y si quieres le agregas los toppings que se ven ahí Por mil pesos hay una serie Por 3.000 hay otra serie Por 1.500 Por 2.000 Y así sucesivamente Yo soy todoterreno Amiga mía, o sea que tú eres Desde la Empanada de 500 hasta la Sí señor Pero bien hecha Fuerte, fuerte, fuerte Bueno, va pa' esa hoy Voy pa' esa Firme Firme Ella se va a comer la más grande Yeah Joder, se fue fuerte Pidió una papita con queso fundido y tocineta Y también pidió una BBQ doble Y quiero una Shaking O sea, yo quiero armar mi malteada Pero con todo lo que se pueda Hombre Este man está nada más Bueno, él no lo único que tiene que estar escribiendo nada más Base de vainilla Me regalas Le puedo poner dos salsas pequeñas Para la dieta Hombre Y me regalas una o tengo un agua por favor Con dos pitillos, gracias Base de vainilla Le puedo poner dos salsas Arequipi y chocolate Papita Imagínate tú eso Le agregas Milo y Oreo Para la dieta Muchacha Ve acá como estamos de PS Todo bien Ah bueno, fuerte Hey gente, les tengo una noticia Resulta que todo cambió Nosotros veníamos simplemente Como les dije A probar Una hamburguesa básica Y una fuerte Más una malteada Pero con Eichol aquí Nos volvimos locos Y vamos a hacer algo Que no hemos hecho en el canal Vamos a pedir Todo el menú de Shaking Completamente Todo Todo, todo, todo Uno de cada cosa De lo que está allá atrás Nos vamos a comer Todo Ya lo pedimos Ya lo pedimos Todo Una locura Vamos a necesitar Muchísimos refuerzos Señores Miren Lástima que ya están fritas Pero si estuvieran ahí abajo Ustedes saben como es el cuento El sonido de la felicidad Papi Porque es que como siempre Nos dejaron entrar a la cocina Aquí nos van a armar los hot dogs Lo que pidió Eichol Que hace parte de todo el menú Ya que pedimos uno con carne de res Y otro con de cerdo Miren eso Ese es cheddar Voy a la tocineta El propio baño de María Miren, a esto es lo que yo le llamo El sonido de la felicidad O sea, solamente escuchen papi Mira eso Que belleza Ya le echaron salsita de barbecue Antes de ponerle el quesito Ay, padre de la gloria ¿Qué quiere mi señor? ¿Qué quiere que le brinde? Unas papitas chomel De una Miren, miren Oye Cocinetita Se tapa Y ahí quedó la burger Sale pa' la foto Por aquí nos van a armar las malteadas Miren, ahí están echando el heladito Y lo están pesando Para que no le echen más a uno que a otro Ustedes Todo con justicia Señores Esta es la mini Con salsa de arequipe Chocolate y Oreo Es la mía Es la de Eichol Es la de Eichol Y señores Bienvenido El coma diabético Eso Ay, amor Y de último La galleta Ajo Uy Uy, Eichol No te vas a matar Y más chocolate Sí, señor Hoy es el día Señores Ahora vamos a hacerle queso fundido Con tocineta Miren Uy, papa Échale Dos, tres, cinco, siete Diez galletas de ese queso Y ahora viene la tocineta Ay, mira eso Dios mío, padre Tiene un olor Uf A gloria, papi A pura gloria Huele esto Bien, mi gente Ahora sí Miren esta locura Ya nos trajeron Todo el menú De lo que pedimos Ey, yo no puedo creer Gente Son cinco hamburguesas Que tenemos aquí Dos perros calientes Uno con salchicha de res Y otro con salchicha de cerdo Tres tipos de papas La básica La que viene con cheddar Y la que viene con queso fundido Y tocineta Y pedimos cinco shakes Estos, para que sepan Son los que les dije Que se arman Se llaman shakings Y estos son los shakes Que ya vienen regulares Como le dicen ellos aquí Que vienen prearmados Y tú los puedes comprar Gente Qué locura Esto es demasiada comida Ya y con le tiro El primer dientazo Sale buena Con discreción Miren Quienes van llegando Por aquí Daniel Ve Mírale la cara Ve Por aquí la señorita Karen También viene desde Caracas City Bueno gente Vamos a darle viaje a esto Tuvimos que pedir refuerzos Por allá afuera Está el señor Mario Ahora vendrá Y se los mostraré Señorita Eichol Va a hacer los honores Aquí con la Barbecue doble Que fue la que ella pidió Con todos los juguetes Adelanta amiga mía Ey es el olor Eichol Hasta acá llega El olor del barbecue El sabor Sí ey Qué emoción la de Eichol Tienes que hacer Como en el video de Rosaneira Que temblaste No quiero perder el glamour Eso Muy buenas Excelente Miren eso Miren eso Padre Se ve buenísimo Tiene barbecue Tiene doble queso Por ahí está la cebollita Que a mí sí que me encanta Sí, hasta aquí abajito Sí, me fascina El cheddar El sabor del pan está La tocineta El sabor del pan está excelente Porque está sellado Y está Mejor dicho Huele espectacular Señores Yo pedí la más tradicional De shaking Que es la S-HK Pero la pedí doble Con toppings adicionales Miren que eso Es una locura Me encantó El crocante De la tocineta Está súper crocante Echo me dice Que le he hecho Echo Que es la salsa shake Vamos a probarlo Vamos a darle bien Papi, este es el poder Uy Sí señor Toda esa vaina Delicia Karen nada más Está calladita Coyó la doble Y ella dijo No, a mí me das Esa grandota Que está llave Pruébala Sí, mentira Ya le diste el viaje Estás pillada Ey, ni qué Estoy trasmanciada Con los toppings Tan genial Ey, es que miren eso Miren eso Es que rico No, no, no A ver el de cerdo Dale ahí Vete al diente De cerdito Ey, yo quiero ahora Yo quiero ahora No me das El cerdo está picantito Y es una opción Súper bacana Para las personas Que prefieren reemplazar Es la carne de res Y la cambian Por una de cerdo La carne está súper rica Tiene un sabor ahumado Tiene un sabor picante Y los toppings del perro Lo que hacen Es simplemente Balancear todos los sabores No es algo que opaque El uno al otro Está súper balanceado Wow, muy bueno Miren lo que va a hacer Ey, col Joda Esto es tradición Esto es tradición Meter la papita En la malteada O en el helado En su defecto Baby Miren el otro señor Que llegó también A hacernos apoyo aquí Porque Esto es una locura Todavía queda Full comida Y miren las malteadas Están intactas Aunque esta Ya se pegó su derretida Pero señores Tiene unos toppings Deliciosísimos Que rico Vamos a darle viaje aquí Ey, que bacano Miren este detallito Esto con Que de maderita Que rico Delicioso Me gusta mucho El toque de la paprika Que le ponen a la papa Y el queso fundido Con la tocineta Que está crocante Delicioso Oye Esta que yo estoy probando La key line pie Que es de pie de limón Ey, se las recomiendo Full Súper rica Tiene un sabor Súper suave Un sabor así como a pastel Pruebenla Que está espectacular Pruebenla Señores Ya terminemos de comer Dios mío Qué cantidad de comida Y miren Esto es todo lo que nos comimos Tremenda factura Realmente son estas dos Tanto esta Como la que está acá atrás Y nos gastamos exactamente Aquí 190 bar Y aquí 20 mil pesos más O sea Estamos hablando De 210 mil pesos En total Señores Eso cuesta todo el menú Ahora viene la parte Que a nadie le gusta Pagar Bien familia Esto ha sido todo Hasta el día de hoy Espero que hayas disfrutado Muchísimo este video Que te haya encantado Espero también te haya gustado Mucho este nuevo formato Que queremos poco a poco Ir incluyendo en el canal No será seguido Pero sí esperamos Que cada cierto tiempo Podamos traerte Un video sobre Esta nueva sección Que estamos incluyendo Con la señorita Cocinera mayor Y el señor Que ahora es Pudicomelón Tan seguido Porque mejor dicho Nos ponemos Como una pelota Y vamos a salir rodando Por todas las 38 No olvides suscribirte al canal Y compartir este video Con todos Con todos tus amigos Por aquí te voy a dar Las redes sociales Las mías Se las voy a dejar por aquí Y también te voy a dar Las redes sociales De Cocinera mayor Y de Pudicomelón Para que a los tres Nos sigas Y estés atento A nuestros posts Historias Recomendaciones Planes Lugares En fin Dependiente de todo No siendo más Los quiero mucho Les mando un abrazo Y nos vemos en la próxima Chao Pecao P-B-C-D-E-F-G-A For me P-B-C-D-E-F-G-A P-B-C-D-E-F-G-A